Se ha liberado y ya está disponible las nuevas compilaciones para Windows 11, hablo de la build 22.194 para el canal Beta y la 22.458 para el canal Dead, y estas son todas las novedades, vamonos con esa intro y comenzamos. Y muy pero muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información todo respecto a Windows 11, vamonos ya al grano porque justamente el día de ayer se lanzó ya la compilación, hablo de la build 22.458 para Windows 11, y el día de hoy se ha lanzado ya, tal cual, también la compilación para el canal Beta, la 22.194 para el canal Beta. Vamos con la primera que se lanzó el día de ayer, es para el canal Dead, Windows 11, build 22.458, y bueno, el parche se denomina 22.458.1000, viene con pocas mejoras, hay que destacarlo, son prácticamente mejoras que se verán hasta otoño de 2022, es muy posible que no se note diferencia alguna, hay que sacarlo porque básicamente Microsoft ya está probando una nueva función que permite a los usuarios acceder a las opciones de inicio de sesión directamente, desde el menú de encendido, ahí en inicio, estarás viendo tal cual como es que se muestra, como puedes ver ahí, se ha agregado esta nueva opción de inicio de sesión al menú de encendido, Microsoft ha transportado un problema subyacente que afecta a la confiabilidad del menú de inicio para Windows Search, Microsoft finalmente ha habilitado el soporte para carpetas con el símbolo de hashtag en el nombre, esto permitirá que el sistema operativo agregue carpetas con el símbolo de hashtag en el nombre a la indexación para un descubrimiento más rápido, la configuración de Windows también está recibiendo mejoras en esta actualización, la compañía ha solucionado un problema que a veces hacía que la configuración de Windows se bloqueara al escribir para abrir la página de configuración en pantalla, Microsoft ha realizado cambios en administrar el alias de ejecución de la aplicación, ahí desde configuración, Microsoft ha mitigado un problema que provocaba el truncamiento de textos en la ventana sistema de cifrado de archivos, de ahí en fuera habría que sacar básicamente problemas que están conocidos, de manera general se está trabajando para corregir un problema que provoca que alguna Surface Pro arrojen un error crítico, también en el inicio de sesión, también hay cierto error al pulsar logo de Windows más la R, hay un error ahí, en la barra de tareas también a veces va a parpadear nuevamente esto, también hay importante a destacar algo fundamental que Windows 11 está recibiendo una nueva aplicación de consejos, que reflejará la nueva apariencia del sistema operativo, la aplicación TITS o usa lo que es WinWi y viene con más de 100 consejos nuevos para ayudar a los usuarios a comenzar este nuevo camino con el sistema operativo, la aplicación Microsoft TITS puede ayudar a comenzar con un nuevo centro de notificaciones, un nuevo centro de control, un nuevo menú inicio, tajo de teclado para widgets de Windows, nuevas formas de optimizar el rendimiento en Windows 11 y más, la aplicación TITS ahora está profundamente integrada en el sistema, esto permitirá a los usuarios encontrar sugerencias cuando naveguen en diferentes páginas, así es que ahí lo tendrías, es lo más destacable en cuanto a la Will 22458, y también a destacar que hay muchos usuarios que están reportando, ojo que hay un tremendo letrero donde se dice que el equipo no se encuentra con el chip TPM 2.0, es importante atender esa solicitud, son varios usuarios los que están reportando esto del módulo TPM 2.0 que se muestra con un tremendo mensaje en esa Will, ojo, y bueno, después tendríamos ahora sí la siguiente compilación para el canal beta, vámonos con las novedades, y ahora sí vámonos con las novedades en la compilación 22.194 para el canal beta, que prácticamente lo tenemos la mayoría, le corresponde el parche KB55635, hay que destacar que, bueno, hay buenas noticias, trae mejoras, ahora sí nuevas novedades, aún más que la actualización que se lanzó la semana pasada, ¿por qué? Porque ahora trae la actualización para las herramientas de recortes, la calculadora, el reloj, con sesiones de enfoque, así es que ya podemos localizar esto, se dice ahí directamente desde el blog de Windows Insider, busque actualizaciones en la tienda, pruebe estas aplicaciones y háganos saber lo que piensas, así es que es lo fundamental, actualizaciones de estas herramientas que se pueden encontrar ahí en el Microsoft Store. Por otra parte, hay que destacar, sin duda, eso es lo más emocionante en cuanto a la compilación, más sin embargo, hay arreglos o soluciones, la solución problema en el que si habilitabas y luego deshabilitabas un tema de contraste, se producían artefactos ahí, ciertos crasheos en la barra de títulos, bueno, ya está totalmente solucionado, se corrigió una falla en ciertos dispositivos conectados que podrían resultar en no poder usar el Bluetooth, se mitigó un problema que provocaba que los subtítulos no aparecieran cuando se esperaba en ciertas aplicaciones, se solucionó un problema que causaba que ciertas PCs revisaban errores durante el modo de espera moderno, se solucionaron problemas en PowerShell, esta compilación incluye un cambio que alinea la aplicación de los requisitos del sistema de Windows 11 en las máquinas virtuales, para que sean los mismos que los de la PC en modo físico. Habría que destacar que es posible que las máquinas virtuales creadas anteriormente, que ejecutan compilaciones de Windows Insider Preview, no se actualicen a las compilaciones de vista previa más recientes. Ojo, muy importante destacar eso, en Hyper-V las máquinas virtuales deben crearse como una máquina virtual de generación 2, para obtener más detalles acerca de esto, enmarcan que hay que consultar una publicación de blog oficial de Windows Insider, así es que es importante muchísimo ojo para las máquinas virtuales, porque como dicen, es posible que las máquinas virtuales creadas anteriormente, que ejecutaran compilaciones de Insider Preview, pues ya no estén recibiendo las compilaciones de vista previa, o algo un poco trágico. Problemas conocidos básicamente, errores, básicamente errores, crasheos, Surface Pro X con un error ahí, tal cual como en el canal Dead, también, ahí es en el sistema, al teclar luego de Windows más la X, barra de tareas, a veces va a mapadear, widgets también, con los mismos problemas que en el canal Dead, se sigue trabajando en la Microsoft Store, Sandbox también tiene un problema, prácticamente sería lo más destacable de esta compilación, más sin embargo en el blog de Windows Insider destacan que para saber cómo creamos Windows 11, hacer clic en el vínculo, puedes consultar documentación del programa de Windows Insider, más funciones y actualizaciones publicadas en cada una de las compilaciones, eso lo destacan ahí en el blog oficial, si deseas una visión completa de la compilación en el canal Insider, dirígete a FlyHood y bueno, ahí tienen todas las novedades de cada una de las compilaciones, así es que sin duda lo más destacable sería la herramienta de recortes, calculadora y reloj con sesiones de enfoque que ya puedes encontrar las actualizaciones en la Microsoft Store y de ahí en fuera lo más preocupante es que para máquinas virtuales, ojo, ya no estarán recibiendo todas las futuras compilaciones, algo que han cambiado ahí un poco Microsoft, así es que pues ahí lo tendríamos, déjame saber si en qué canal básicamente estás, si en el canal beta, en el canal dead, en una PC principal, en una secundaria o en una máquina virtual, finalmente hasta aquí me despido, recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos veremos en un próximo vídeo, Master Tutto suena y chao. ¡Suscríbete al canal!